Muy bien gente de YouTube, bienvenidos a un canal y en este vídeo estoy de vuelta con Ultimex en un episodio de esta serie de Minecraft con mods Y estamos donde lo dejamos en televisión, que si no lo visteis os recomiendo ir a verlo Estamos aquí con posiblemente mi futura mujer, así que vamos a darle un besito, que me quiere mucho Y bueno, pues hicimos bastantes cosillas y he estado fuera de cámaras investigando un poquito por mi cuenta y he descubierto varias cosillas Bien, ya sabéis que por aquí tenemos los dinosaurios, voy a entrar por aquí por si acaso Tenemos aquí un apartado, porque este no me hace caso, ¿vale? Este como veis es un spinosaurio y no me hace caso porque pone aquí que no tiene dueño Luego por aquí también hay otro que tampoco tiene dueño Sí, es este chiquitillo de aquí, no, este no es, ¿dónde está? Este, este, este de aquí, que es un limus, tampoco tiene dueño, no sé por qué He descubierto alguna cosilla que es posible Bueno, este episodio, como dije al anterior, dije el siguiente episodio seguramente que sea un episodio de chill Haciendo cosas que siempre digo que voy a hacer, pero al final no hago Pues este va a ser un episodio de chill, se va a llamar así Digo a lo que pase, episodio de chill o día de tranquis, alguna cosa así Pase lo que pase, aunque pase algo interesante, yo lo vais a descubrir si llegáis a ver todo el vídeo Bien, también aquí todas las gemas, que estamos con las gemas a tope Pues por aquí ya estamos para colocar porque tenemos aquí 9 de SSS Así que vamos a ir colocando por aquí, he dividido ya todas para ir colocándolas Vamos a colocar todo y vamos a ir haciendo poco a poco las cosillas ¿Qué cosas quería hacer? Bueno, quería seguir un poquito con los dinosaurios También quería, lo que viene siendo, eh... ¿Qué iba a decir ahora? No, o sea, se me ha ido un momentito la cabeza Aparte de los dinosaurios, construir la fuente Que más o menos tengo la idea, no sé, vamos a ir probando Aunque lo quiero hacer de cuarzo, así que vamos a ir pillando el cuarzo suficiente Lo quiero hacer de cuarzo Es una pequeña fuente, tampoco penséis que es una cacha fuente de leche Allí tomarías losas O sea, no he hecho ninguna prueba, así que no sé exactamente cómo lo voy a hacer Yo voy a hacer una pequeña construcción Si me gusta la dejo y si no, no Vale, el cuarzo lo tenemos más o menos preparado Voy a dejarlo por aquí lo que sobra, que tampoco necesito tanto Luego también he descubierto que con estas cacharras aquí Vale, uff, además tenemos aquí de todos los huevos Qué bien, ya sabéis que estamos a tope con esto Pues, uff, sapling, vale Tenemos otro sapling para poner, vale Que ya he descubierto cómo se consiguen más saplings Que son con estas cosillas, vale Con estas cosillas en el analizador Tenemos una probabilidad de que nos toque, vale He estado mirando un poquillo todo esto y mirad Así que, me he estado currando el episodio Y parece que no, pero he estado a tope Vale, estos saplings los iremos a colocar ahora Vamos a ir colocando más Lo que viene siendo De estas cosillas, vale Y también he descubierto que no hace falta usar solo Biogu O sea, ahora voy a explicar el porqué Vamos a ir, bueno, es que hay el musculo que lo tengo Tira un saurus, sí que quiero uno Es fin un saurus, yo creo que lo tenemos Velociraptor, venga, vamos a pillar otro Y este, venga Vamos a poner todos estos Vale Como digo, no hace falta que pongas el Biogu solo Se puede utilizar lo que sea Puedes utilizar, bueno Perdón, a ver, si hago así Así Por ejemplo, podemos utilizar Biogu Pero también se puede utilizar, creo que otro tipo de Incluso carne creo que se puede utilizar Vale, pues no Igual me ha mentido, eh Está viendo un vídeo Igual el vídeo me ha mentido Me hizo un pequeño resumen Porque he descubierto muchas cosas acerca de este mod, vale Supuestamente con leche También se puede hacer Así que lo voy a probar No sé si será verdad o mentira Pero en principio con leche se puede conseguir Ahora vamos a descubrir si es cierto o no A ver si consigo entrar ahí Vale, con leche no se puede Me ha mentido en el vídeo Pastíate tú O sea, en el vídeo decía Pues igual es para otra versión Eso será para otra versión pues Será para otra versión Y también voy a llevarme dos de esos Ahora veréis el por qué Vamos a dejar esto así Y esto por aquí Vale, dejamos todo esto listo Esto lo cerramos También os voy a decir una cosa Viéndome el vídeo ese Como he descubierto varias cosas He pensado Que puedo hacer un museo Sí Como escucháis Hay una Se puede hacer como un pequeño museo O sea, puedo hacer en mi cabeza un museo Y puede que ocupe toda esta zona O puedo hacer Hacer un museo allá O más allá O justo en el hueco de allá No sé, pero se me ha ocurrido hacer un museo Y creo que puede ser muy buena opción No sé qué opináis Vale No quiero matarlo Quiero dejarlo a poco de vida Vale Quiero dejarlo a poco de vida ¿Por qué? Os preguntaréis Porque supuestamente Si se queda poco de vida Se queda como chau Y lo puedo tamear Aunque este igual no es ¿Eh? A ver si se queda como descansando Se está muriendo Se está muriendo Se está muriendo A ver No le puedo dar No No me deja Un poquito Un toque más Un toque toque Ahí No sé No sé qué ha relajado No No sé qué ha relajado No Come, come, come Come Pero no sé por qué no se convierte en mío Tío Sin dueño Es que en principio he visto Que pone aquí además la gema Epa Que pone aquí en la gema Que los hostiles Como puede ser Los tiranosaurios Y a los aurius Pues los puedo tamear así Vale Este es un espinosaurio Pero no me deja Oye, bro Te estoy dando de comer Pero no eres mío O sea que me da igual que te mueras ¿Eh? Espinosauros Así que lo otro lo digo Si no me dejas tamearte Me da igual que te mueras ¿Qué hago? ¿Lo dejo que se muera? Se va a morir igualmente De comida no es No sé por qué se ha muerto Bueno Pues vamos a cerrar todo esto Y ahí viene Y ahí viene Ah Es que era acuático Soy imbécil Soy imbécil Es que estas gemas Claro, claro tío No No Necesitaba esta Mira Seguro que aquí pone Me va Me estoy confundiendo de tecla Oye Aquí Es que lo sabía Soy imbécil Tenía que haberme hecho esa tío Sabía que era así tío ¿Y tú qué eres? No, a los aurus ¿Tú qué eres? Galilimus ¿Tú te puedo tamear como esto o no? Ah, que lo pega a este Le pega a este Acabo de perder los dimensiones Por eso Es tonto No me lo estoy queriendo tío No me lo estoy queriendo Vamos a dejar de momento los dimensiones Vosotros no habéis visto nada Aquí no ha pasado absolutamente nada ¿Vale? Aquí no ha pasado nada Vamos a plantar esto aquí Anda Vamos a plantar esto aquí A ver lo que es Eh, polvo de hueso Polvo de hueso Solo tengo un hueso tío Pero estaba guardando Estoy perdiendo mucho tiempo Y eso no me gusta Ya sabéis que quería hacer la fuente Y quiero hacer más cosas Así que vamos a dejar de lado ya Todos los dinosaurios Solo voy a hacer crecer eso Y ya está Y voy a dejar de lado Se ha roto la máquina tío Tengo que ir a por la máquina Eso sí A la máquina tengo que ir A la máquina no lo siento mucho Pero tengo que entrar Para matar al bicho Y... Joder tío Me cago en tu vida Me cago en tu vida Vale Eh... Me voy a ver la leche Eh... Verita leche Vale, gracias También en principio he descubierto Que si en el analizador Meto esto 100% Tengo 1% de probabilidad O sea, si miráis aquí 1% de probabilidad Y que me toque Ah no Aquí, pues esta es otra versión Esta es otra versión Uh, mira Pues mira, me ha tocado 1 Toma Pues en otras versiones Al parecer Tienes más probabilidad De que te toque Eh... Como se dice Un dinosaurio, ¿vale? O sea, tienes 1% De que te toque un dinosaurio O 1% que te toque Eh... Como se dice Joder La carne de zombie De que crecer el árbol Que estoy perdiendo ya demasiado tiempo Vale Vamos rápidamente aquí Y voy a tirar cosas A ver Será el mismo árbol que planta había Mmm... Sí, igual que es Vale, guay Vale, guay, 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 guay A ver, de momento Voy a coger en esta mochila Mismamente Y vamos a dejar cosillas Me da igual con esta mochila, ¿vale? Vamos a dejar esto Esto para quitarle un poquito Cosas de alimentarios Sin más Esto fuera Esto fuera Esto fuera Tu, 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 tu Pues esto es suficiente Vale Pues vamos a construir ya la fuente O intentarlo Al menos Y ya está Eh... Sí Vamos a intentarlo Más o menos A ver si es que no sé Cómo hacerlo exactamente Porque yo sé que va a salir por aquí Enfrente Esta es la puerta Vale Vamos a calcular que este sería Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí A ver si está colocado aquí Uf, pues no sé Igual es mucho Suelo en el bloque Lo que quiero poner Supongamos que la fuente En medio Creo que esté por aquí Eh... Sí, claro Yo había pensado A ver Vamos a subir Vale, sería Esta un bloque Esta otra Vale Tampoco sé cuánto es lo que subir Eh... Vale Tampoco puedo subir muchos más A ver, para probar Voy a probar esto así Si nos importa Ahora lo pondré bien Todo bien Vamos a quitar esto Vale Y si ahora coloco Joder Tú Eh... ¿Qué me ha pasado? ¿Soy tonto? Ahí Si pongo aquí un cubito de agua ¿Hasta dónde llega? Vale No llega mal A ver, no me gusta cómo está Cómo queda Pero a ver O sea Llega hasta Es que claro Si yo tapo A ver, necesito agua Necesito más agua Necesito más agüita Necesito más agüita Necesito más agüita Pues no va a quedar tan bien Como esperaba Pensaba que iba a quedar mejor Oye Pensaba que iba a quedar mejor Pero no va a quedar tan bien Como yo pensaba Vamos a por más agua Necesito cuatro Cuatro viajes del todelosito Pero bueno Ya os he dicho que este iba a ser Un episodio de chile Que tampoco iba a hacer gran cosa Ah bueno Lo que os comentaba Que se me ha olvidado Como os digo He estado investigando Acerca del mod de los fósiles Y he descubierto Sabéis que en el ¿Cómo se dice? En el En O sea en Nether Hay una Como una fortaleza O algo así Un barco Donde estaba Donde estaba Un totem Que yo me quería llevar Y no podía Es irrompible Pues al parecer Yo esto no me acordaba Pues con eso Puedo ir A por un jefe Que es Anubis Creo Entonces podría ir a matar Anubis Tampoco queda muy bien La fuente así Porque claro Si yo coloco esto así El agua no llega hasta aquí Pues tío No No sé cómo va a hacer la fuente No sé cómo va a hacer la fuente Luego sí que es verdad Que puedo llenar todo Pero es que esto va a ser muy grande ¿No? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño Vamos a hacer algo así Esto es pequeño A ver Vamos a contar cuatro o cinco bloques A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hasta aquí Venga Así Vale Vamos a ir contando seis bloques Y ya está Y ya está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aquí Vamos a ir a hacer así Y ya está Ahora se coloca agua por medio Y punto Pero uff Demasiado grande No era fuente igual Demasiado grande Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Entonces aquí Lo que pasa es que es demasiado grande Y no me van a llegar las losas Vamos a tener que ir alnear por más lositas Demasiado grande No igual A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Me he liado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Pues así va a ser Un poquito grande Si Un poquito demasiado grande Pero bueno Vamos a dormir Vamos al nether En un momento Y ya está Ya os dije que este Iba a ser chill Pero que os digo Si voy al nether En esos barcos Haciendo un ritual Puedo invocar un portal En el cual podría ir a matar a nobis No sé si vosotros lo sabéis Que es bongue Porque os sois todos molestos Yo no me he acordado Si que Si que es verdad que Lo hice Creo que en su día En una Una serie que tuve o algo así Pero no me he acordado Y Pues lo he visto Y ojo Es verdad Y con los dinosaurios Me he empezado a empapar cosas Y por eso se me ha ocurrido El museo Que puedo hacer un museo Porque luego este mundo Os lo voy a dar a vosotros O sea Así que guay A ver Necesito cuarzo Vamos a ir a un sitio Tranqui Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo aquí Aquí hay un poquito de cuarzo Tiki tiki O sea que tengo fortuna Que el cuarzo Ya veis que hay abundante O sea hay demasiado Y tengo fortuna Entonces consigo un montón Aparte la experiencia Que con esto también es inclusive Un montonazo de experiencia Sí Y luego los dinosaurios No sé Si no se han condueño No entiendo por qué No entiendo Va Fuera Vamos a pillar un poquito más Para ya no tener que volver Sabéis No quiero volver aquí Bueno sí Tendremos que volver A por lo que digo A Anubis Pero Pero que no quiero volver A por más cuarzo Entonces vamos a pillar bastante Aunque creo que en casa Aunque creo que en casa Tengo más Porque lo usamos Para un crafteo Con el tema de las gemas Si no me equivoco Pero bueno Con esto yo creo que Ya tenemos suficiente ¿No? O sea me he hecho bastantes Vamos a pillar estos de aquí De este lado Y hasta ahí volvemos a casa A ver si no tardamos mucho Esto si lo rompo se cae No Pensad que se van a quedar Todo abajo Vale Con esto Como veis tengo bastante Ahora sí Bueno yo no siento Ahí he visto un pequeño corte Que justo me entropido Pero ya estoy aquí de vuelta Bien Como he usado esto Vamos a mirarlo en las gemas Si ha salido alguna No No ha salido ninguna Tenemos que captarlas Luego las captaremos Tampoco ha salido aquí ninguna En el anterior episodio Tuvimos mucha suerte Pero en este episodio Ya no tenemos tanta No pasa nada No pasa nada Luego sí que Miraremos las gemas Por supuesto Pero vamos a hacer Esto sí Esto sí Uff Sí tampoco he pillado tanto Pensaba que había pillado más Pensaba que había pillado bastante más Vamos a hacer Unas cuantas lositas Bastante más Con que me quede con cuatro bloques Para colocarlos ahí arriba O sea dos bloques Para colocar ahí arriba Suficiente Vale Vamos a contar seis otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Pues este está prácticamente terminado Y como digo Pues este episodio Quiero hacer de chill Porque también estoy preparando El Uff Pues voy a tener que poner Un cuarto de eso Tigo la verdad Ahora quería Vaya Ahora Ahora quería poner Por aquí Así Eso es Como por dentro Así Vale Igual tenemos que poner Un poquito más de cuarto Mira que he ido a por más Pero tenía que haber cogido más Un poquito más Igual sí que tenía que haber pillado No me va a llegar No me va a llegar Bueno como digo Pues ya estoy preparando La siguiente serie No sé si O sea yo creo que sí la haré Pero estoy en duda Porque esa serie Pues oye Es como una que ya hice Pero ahora la voy a hacer mejor Entonces no sé si Si va a estar bien hecha o no Entonces pues ya Lo veré Vale Uff justo chaval Vale Ahora me falta llenar todo esto de agua Y poner aquí estos bloques Vale Y me falta llenar todo esto de agua Vamos a hacer una cosa sencilla Que es hacer esto así Vale Vale Y vale Vamos a coger el agua de aquí Y lo colocamos aquí Cojo el agua de aquí Cojo el agua de aquí Y lo coloco aquí Así que ya Podemos ir colocando No Lo he puesto al mismo sitio Soy imbécil Lo he puesto al mismo sitio Pues eso Que estoy pensando en hacer Otra serie Ya cuando acabe esta Pero es de otro formato Y demás Y no sé Estoy pensándolo O sea más o menos ya la tengo Preparada O sea mi cabeza ya está preparada Que mods pondría Que tal Pero no sé Vale Vamos a poner las Ahí no puedo Ahí no puedo Vamos a poner así Esto así No sé La fuente ya sé que no es la más bonita Que vais a ver nunca O sea que Ya sé que no es la más bonita Vale Pero bueno Lo que no sé es como poner el agua Si lo dejo así Queda feo aquí Y si quito esto del centro Y lo coloco aquí Va que no hace nada No quiero que se quede aquí Estática O sea me gustaría Pues igual Así ya está Pues sería muy feo Si está todo estático En el medio A ver Vamos a ir probando Así sería feo Que esté todo estático Aquí voy a coger agua Sí Vale Vamos así Vamos así Aquí Vale Ahí Ahí ¿Por qué pasa esas cosas tío A veces? Vale Vamos a pillar aquí Vale Aquí ya está estático Mira 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 Ahora No sé si aquí Así se queda feo O no tío Sería buena pregunta No sé Creo que me dijiste en los comentarios La mierda de fuente Que estoy haciendo Vale Enferno de aquí Ya está No sé si así queda feo O no Yo un poquito feo Así que queda Me habría gustado Me haces todo un bloque Vamos a poner otro Por aquí Y que el agua haga eso Eso es Eso pero igual Uno más abajo O sea por ejemplo aquí Vaya Ah Si lo hago ya no hace falta A ver si lo coloco aquí ahora No Soy imbécil Pues cuidado eh O sea no me disgusta La idea de hacer algo así Como que sobresalga Pero no me gusta Como ha quedado ahora Y ese agua No lo puedo quitar ¿Verdad? No No Por el momento Se va a quedar así Un poquito feo Pero bueno Si me vamos por aquí Se ve bastante bien No sé Ya pensaré Cómo arreglar eso Esto lo vamos a tapar Por supuesto Ya no necesito Que esto está aquí Y vamos a colocar esto No sé dónde colocarlo Vamos a colocarlo aquí Que es donde están Los portales Aquí Casa Es que tomo dos con casa Creo Hogar Vamos a poner hogar Ya está Pues acaso me tengo que Teletransportar en algún momento Vamos a ver las gemas Antes de nada Y luego iremos a los chocobos Sí Pero no sé O sea que ya un episodio de chile Así Ah Se ha llenado la quarry Eso es otra cosa que quería hacer Eso es otra cosa que quería hacer Quería venir aquí a la quarry Y como veis tengo todos los cofres llenos ¿No? Bueno no sé cuál se estaba haciendo ¿Cuál de todos se estaba haciendo? Este no Tampoco Tampoco Vale Lo que vamos a hacer es Vamos a tirar piedra Porque no necesito tanta piedra Porque tengo ya demasiada Y porque No necesito O sea es que no necesito tanto La verdad No necesito tanto Y luego quiero poner otra quarry Y con la otra quarry Tenemos que conseguir un montón Creo que hay una manera De tirar todo el suelo ¿Verdad? Pero no me acuerdo Así que lo voy a hacer así Y ya está Igual se me ha petado ahora un poquito el juego Ah la verdad que igual se me ha petado un poquito O sea mirad todos los ítems que he tirado Igual se me peta un poquito Pero bueno A ver Aquí también están llegando Supongo Así que vamos a quitar todo esto Vamos a quitar todo esto Vamos a quitar todo esto así Tutututututututu Y aquí abajo también Un poquito Ya está Ya no deberían de Empezar a pasar más bloques por aquí Vamos a venir si tenemos algún fósil Uh Seis Vamos Y un onix Bueno Seis fósiles Con el museo lo que me refiero es que He descubierto también Eh Que puedes hacer, por ejemplo Colocar un fosil, ya sabéis que aquí se pueden colocar, ¿no? Pero si los huesos crecen Mira, 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 mira Entonces puedo hacer un enorme, bueno, ya no puedo hacerlo más Pero puedo girar Entonces claro, luego si lo rompo, claramente me da los huesos y esto Entonces imaginaos que puedo hacer así Tú, 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 tú Entonces no sé, dejadme en los comentarios Que parece esa idea de hacer un dinosaurio Un museo, tío, dinosaurios O sea, poner esqueletos y demás Yo creo que podría estar guay Este ya está lleno, tío Vamos a quitar todo esto Quitamos esto y vamos a volver a meter los fósiles No sé si cabe todo esto por aquí No, 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 no Vale, voy Aquí sí que cabe, no Vale Sí, ya está Bien, vamos a tirar esto que no lo necesito Y vamos a ir a las gemas, joder Vamos a las gemas Luego a la quarry también quiero ir Vale, esto ya desaparecerá Vale, aquí no apareció ninguna de las que queremos Y por este lado Tampoco Bueno, en el anterior episodio tuvimos suerte, pues En el anterior episodio tuvimos mucha suerte Porque no sé si tocaron 3 o 4 Así que guay Pero lo que digo Estoy bastante Moscadillo Por la serie que quiero hacer Porque estoy como Lo hago o no lo hago Puede estar bien Pero No sé Entonces estoy planteándomela O sea, más o menos ya sé Cómo hacerlo Que mods quiero Que no quiero Tal No sé No sé cómo está Serio O sea, lo digo No va a ser igual que esta Va a ser como otra que ya hice Pero nunca terminé La abandoné La verdad Pues va a ser igual que esa Solo que Va a ser igual Literalmente va a ser igual Vale, quitamos todo esto Y vamos a captarlas todas Y ya está No sé Me apetece a hacer un episodio de Sitchil Aún no he terminado No os preocupéis Que aún no hemos terminado Porque aún me faltan varias cosas Y dividimos todo esto Dividimos por aquí Y acá Y acá Y acá Yo fuera de cámaras No voy a hacer nada de esto O sea, con mucho Descargar y craftar las gemas No voy a ponerlas Porque igual pensáis Que me estoy cogiendo Las tochas del creativo Y no quiero que me hiciese eso Así que no lo voy a hacer A ver Tenía que ir a la cuadra Y a ver cómo iba Pero yo creo que va a ser No, vamos a ir a parir A ver Tengo Quiero sacar otro Y no se abrió A ver Quería hacer también Esta zona de aquí Luego si puedo Igual la hacemos un poquito Y también Otra cosa que sí o sí Podemos hacer es Vamos a quitar Toda esta maldita De sus cofres de aquí Todo, ¿eh? Solo voy a guardar Lo que necesito Por ejemplo Las armaduras de cabello Las estoy guardando Por guardar, ¿no? Porque si quiero hacer Un buen ejercito Pues para guardarlos Una cosa también Por si acaso Lo voy a guardar Las losas Por si acaso Y lo demás Ya creo que no necesito De aquí No Vale De aquí hay algo interesante La madera No sé Podemos guardar madera Algo de tierra Podríamos guardar Aunque tengo mucha Pero esta tierra Puede servirnos Para hacer la zona De atrás Vale, de aquí Es que tengo muchas losas ¿Eh? ¿Dónde se...? Ah, claro De la estructura que rompí Ve Con las losas fuera ¿Para qué necesito Tantas losas? Prefiero guardarme esto Vale No hay algo interesante ¿No? ¿No? ¿Por qué hay algo interesante? Esto me lo voy a guardar Por si acaso Es que no sé Para qué sirve exactamente Los huesos podrían estar bien También Los huesos podrían estar bien Me voy a quitar la roca Me voy a quitar la roca Los huesos podrían estar bien Vale De momento no veo nada más Por aquí que me interese Esto no necesito Creo Bueno, el vector va así Esta sí que lo quiero guardar A ver, la madera Como día tengo Ya sé que puedo hacer el hueco Tirar cosas y demás Pero bueno Yo quiero ir así Vale Y los huesos también Vale Pues ya está Los cofres también Me quiero guardar Así que vamos a hacer una cosilla Vamos a hacer Vamos a pillar esto Vamos a dejar aquí los huesos Y dejamos un stack Vale Quiero coger solo el cofre Por favor El cofre Va a que tiro Ahí, vale Uh La Esto podría venir bien Vale, da igual Voy a romper ya todo O sea, yo solo quiero los cofres Así que vamos a hacer así Y que desaparezca toda esta basura Vale O sea Igual me sirve alguna de estas cosas Pero es que no creo que necesite tanto Buah, se me está petando Se me está petando Idea, 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 idea Me está petando un poquito Vamos a hacer así Ese queme todos los objetos Ya está Tutututututututututututu Yo creo que así Uy, se me ha roto el mechero Mierda Había pedernales por aquí, ¿no? Pues habré quemado Bueno Pues nada Pues me quedo sin mechero Y se me queda ahí un cofre Se me queda ahí un cofre Bueno, hago así Y ya está Ya tenemos los cofres ¿Por qué quiero los cofres? Porque viene bien para almacenar las cosas Entonces los cofres vamos a Bien, bien De aquí, ¿qué me puede llegar a interesar? Porque esto también lo que llamé a pernales Mira, la obsidiana sí que la quiero La obsidiana sí Vale, vamos a guardar cosas en la mochila En esta misma En donde tengo lo demás, ¿no? Vale, vamos a guardar toda la tierra A ver, quiero la obsidiana La roca cocinada que me viene muy bien Los cristales que también pueden venir bien Las flores no creo Un poquito más de tierra vamos a guardar por guardar Porque tengo de sobra, pero lo puedo guardar Y ya está Y de aquí, el cubo, por si acaso Y de aquí, ¡puf! Mucha cosa, pero no es interesante Pues así, ¡hala! Y esto que hacemos, pues lo mismo Rompemos todo Rompemos todo Y ya desaparece No os preocupéis que ya desaparece Los hornos ¡Ostras! Aquí hay más cosas Aquí hay más cosas A ver, hornos Me llevo esto, esto Me llevo esto, esto Mierda, estoy cogiendo la basura, tío Si puedo coger las cosas sin mancharme A ver, otra más Vale, ya está Hay no todo espacio para nada más Vale, queda un stack Vale, pues por el stack Lo que puedo hacer es Es que voy a coger alguna cosa, seguro Sí ¿Vamos así? ¡Hala! Y ya está Y los hornos Como creo que no los voy a necesitar tampoco Porque tengo mucha roca Lo rompemos ¡Hala! Y hemos hecho la limpieza Esa limpieza la quería hacer desde hace mucho, mucho tiempo Y por lo que veas que se me está yendo el episodio, tío 25 minutos O sea, llevo Bueno, 25 Claro, con lo que me han detenido De tener Como me han detenido así No sé cuánto lleva el exacto Pero bueno ¡Ay, señor! Pues quería haber hecho más cosas, eh, oye Pero bueno, vamos a guardar todo por aquí rápidamente Ya está Ahora vamos por aquí esto Tu, 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 tu Carbón aquí No más que estar por aquí Le he ordenado todo lo demás fuera de cámaras No os preocupéis Esto está petado Bueno, voy a tirar esto y ya está Lo demás ya lo ordenaré Vamos a guardar las cosas aquí Tuku, 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 tuku Esto, sí, también hay gala Y más o menos estamos listos, ¿no? O sea, más o menos ya he ordenado un poquito las cosas Así que guay ¿Ponemos otro dinosaurio? ¿Ponemos un velociraptor? Vamos a poner un velociraptor A ver si... No sé A ver si consigo hacerlo Vamos a poner antorchas Que en principio también las antorchas son buenas Pero bueno, no sé Vamos a sacar el velociraptor Y luego, si eso Vamos a ir a hacer alguna cosilla aquí ¿Vale? A la zona de los chocobos Vamos a sacar un velociraptor A ver si me hace caso Si no me hace caso Pues morirá también Y esta vez me voy a quedar aquí quieto, ¿eh? Esta vez me voy a quedar aquí quieto Vale, velociraptor Vamos a poner antorcha Antorcha Y me voy a quedar aquí quieto A ver si... Esta es la teoría que digo yo Aquí no está Porque igual la teoría es Que tengo que estar todo el rato al lado Para que sea mío No estoy seguro Pero es posible La conclusión es que tarda mucho Pero bueno Pues no he hecho gran cosa como quería Porque en este vídeo me habría gustado hacer Los chocobos Los copos que ya está hechos Lo de las gemas ya está hechos Esto de los dinosaurios ya más o menos está hechos La fuente ya está hecha He hecho cosas Pero me habría gustado hacer más Porque la quarry También tenemos que ir a verla Porque el día ha terminado Y la quarry ya tenemos que mover de sitio ¿Vale? La quarry ¿Dónde está? La vamos a mover a otro sitio por supuesto Para tener más cosas ¿Por qué? Bueno no sé Por tener Va muy lento tío Pero es que quiero estar aquí cerca Por si acaso Que no me muevas el huevo Te voy a decir que estés quieto eh ¿Dónde tengo el palo? ¿Tú creo que estás con el palo o no? Sí Quieto Ala Muy bien Muy bien A ver Ponte un poquito más en medio Un poquito más Ahí perfecto 36% Mientras A ver Vamos a ver aquí Fossil Es que hay muchas cosas Con esto me puedo subir Esta es la llave antigua Que en principio te suelta Al matar al jefe ¿Vale? O sea tenemos que ir a por el jefe A por Anubis Uff Y esto es importante Porque con la carne congelada ¿O no? Sí Puedo conseguir Los dinosaurios tío estos Y no me acordaba Tengo menos de un 1% de probabilidad Pero es que mirad cuántos dinosaurios Megaleira Megaloceros O sea hay muchos Uh esto que es Un Cuaca Un cuaca Un mamut Un mamut Buah Eso estaría guay un mamut Vale 59% Pues eso Tenemos que hacer eso Esto no sabía que se podía conseguir Bueno hay muchas semillas Todas estas cosas Pero bueno Yo creo que va a ser guay También me deseo para que sea el creador de burbujas También por lo que he visto No sé si en esta versión está Vamos a mirar Tambor Puedo hacer un tambor Lo quiero hacer Lo quiero hacer Pero he visto Hmm ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hmm Igual en esta versión no es He visto como que tienen los dinosaurios Unos juegos Para jugar O sea unos juegos Unos juguetes para jugar Para entretenerse 22% vale He visto que tienen Mira aquí Un rascador Es fácil de hacer También un tronco Y también he visto que tienen pelotas Una bola azul ¿Y la bola como se hace? Ah fácil Una bola blanca Se hace así Vale Pues podríamos hacer una bolita Para que jugasen Y que esté más contento Entonces como veis Está súper contento El otro igual no Porque está ahí súper aburrido Pero por favor Que seas mío Si no te voy a matar Te voy a matar Venga Venga sal 100% Dime que es mío Sin dueño ¿Por qué sin dueño tío? No entiendo por qué ponéis sin dueño Pues así te vas a quedar Oye No sé Ya investigaré Si vosotros sabéis Me gusta que me dejáis los comentarios Pero No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo por qué salen Algunos con dueño Y otros sin dueño No entiendo Pero eso Tengo que hacer un rascador Para que sean como más felices Tengo que hacerles Pues cosas así Para que estén contentillos Y demás Vale Vamos a mirar esto A ver cómo va Porque yo creo que ya habrá terminado A ver si siguen moviendo No Pues aún no ha terminado ¿Poco le faltará? Puede ser Esto ya casi está terminado Si no le tiene que faltar nada No sé dónde vas ¿Dónde vas? Si no tienes nada que picar aquí ya Vámonos Si no tienes nada que picar Mira la pedroca Uh diamantes 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 Los picamos Los picamos Venga Uno Dos Tres De tres diamantitos Seis Bueno el doble El doble Y ya no veo nada más interesante Y ya podemos volver a casa Eso De ahí se consiguen las cosas Pero bueno Tenemos que estar más atentos Y hacer más cosillas Vamos un poquito con los Lo que viene siendo Lo Lo Vamos a mirar las gemas Lo primero Eso es Vaya En este episodio tampoco ha habido suerte No En este episodio no ha habido suerte Porque ya no vamos a hacer más cosas con las gemas Vamos un poco a los chocobos Y Ya está A ver si hacemos algo Y si no rellenamos la tierra Vale Aquí ¿Qué quería hacer? Aquí van a ir escaleras Por supuesto Aquí tendría que hacer El techo Sí que vamos a ir quitando las cosas El techo Sí Esto es por hacer O sea esto Ay no No puedo No No puedo Que fallo ¿no? Uf Pues yo te voy a lo pensar No sé cómo hacerlo exactamente No ya lo veré ya Fuera de cámaras Lo veré No sabía que iba a convincir Las escaleras Pues Vamos a construir un poquito Aquí atrás Y lo de los dinosaurios Es lo que me mosquea Tío Uh Huesos Lo de los dinosaurios Pero es lo que me mosquea Tío ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no entiendo ¿Por qué a veces Se hace con dueño Y otras veces sin dueño? Buah No entiendo Bueno Vamos a ir rellenando Un poquito más esta zona Ya sabéis que quiero ampliarlo Como vos por aquí Así que vamos Ahora vamos a ir a ampliarlo Ahí no he chetado Cuidado Vale Uepa Y saltito Vale Y vale Ya está Todos muertos Pero no sé No sé hasta dónde ampliarlo Pero bueno Yo esto lo haré seguramente Que fuera de cámaras Porque en un vídeo Puede ser muy aburrido Que me veáis a mí así Durante No sé cuánto me costará esto Porque tened en cuenta Que tengo que subirlo Hasta aquí de altura No me gusta dejar huecos Así que lo voy a tener Que subir hasta así Una vez subido Tendré que quitar Todas las plantas Tengo que Luego Va a ser un poquito más para allá Entonces tengo que quitar arena Para poner tierra Va a ser un poquito aburrido Pero bueno Ya os dije Que o sea Como ponen el título de este vídeo Episodio chill O sea si esperáis aquí Que iba a hacer algo espectacular Tampoco Quería hacer Ya hemos hecho la limpieza Hemos hecho un poquito Las gemas Más de lo que quería Lo que vimos Quedan los chocobos Quería haber tenido La zona de los chocobos Porque si no sé Que lo voy a dejar de lado Y no quiero Pero bueno Yo os he puesto También que si queréis Que haga un museo Pues oye ¿Vuestras manos queda? Podría estar muy guapo Hacer un museo Porque luego como digo Este mundo va a ir para vosotros Entonces si luego queréis Pues ir al museo Yo creo que puede estar guay ¿Dónde construir el museo? Es lo que tengo duda Tío No sé si podré hacer Pues justo Pues yo que sé Por aquí medio Unas escaleras A una zona Abajo Y ahí que esté el museo O hacer un museo En la superficie Y que tenga pues Piso superior Piso bajo Y piso medio Y construirlo justo Pues ahí a lo de los cultivos Podría ser buena opción esa No sé que opináis Pero bueno Ya me lo dejaréis vosotros En los comentarios Y ya me encargaré Bueno es la pregunta que se queda ahí Ya me encargaré De ir haciendo esto yo Poco a poco Pues cuando tenga tiempo Porque ahora como digo Estoy preparando otra serie Estoy teniendo Pues con YouTube Bueno eh También voy a comentar Con YouTube últimamente Veo que mi canal Está yendo para abajo O sea que tampoco me importa Tampoco me voy a poner aquí a llorar Pero lo tengo que comunicar Mi canal está yendo Como para abajo O sea Tengo menos visitas Que antes Tengo Menos gente Que se suscribe Pero bueno Estoy feliz porque Espero Porque este vídeo Estoy grabando Con un poquito de antelación Supongo que ya habré llegado A los 10.000 suscriptores Así que guay Y ya dije Que si llegaba a los 10.000 Iba a subir un vídeo Especial 10.000 Por así decirlo Enseñando el setup Puse una Encuesta en la pestaña de comunidad Y ahí Pues la mayoría de veces Que sí O sea En este momento En el momento Que estoy grabando el vídeo No sé si hay 20 votos O 18 votos O algo así Y la mayoría Voto que sí Así que Aún no lo he grabado Pero Al momento que estoy grabando Este vídeo Cuando estáis viendo Ya lo he grabado Lo he editado Y está subido O sea no creo Nada Tardaré un poquito más tiempo En subirlo Y lo voy a subir Por encima Por subir Por agradecimiento Porque seguramente Que muchos os preguntéis Que ese setup tengo Porque nunca lo he mencionado Así que Tendréis que esperar ese vídeo Para verlo Y bueno Y bueno Pues sería A lo tanto Ya hemos colocado Bastante tierra Y esto es lo que Suelo hacer yo Fuera de cámaras Prácticamente casi siempre Aunque parezca que no Que igual Si es que lo hago en creativo Todo esto está en survival Pero bueno Ya tenemos que ir haciendo Más cosillas Para los dinosaurios Lo del tema Del toilet forest No he probado Porque no puedo acceder A la nueva zona Porque es que He seguido leyendo un poco Y pone que Oye Matas a la naga Y se te desbloquea Siente zona tío Y a mí no No sé si es que Se me ha bugueado O qué Si es así Pues no sé Ya veremos Cómo hacemos la lucha Contra el leech Contra todos los demás jefes Porque me falta un montón Pero no sé En el siguiente episodio Pues seguramente Vayamos al toilet forest A la oveja Seguiremos con las gemas Y poco más O sea Bueno No creo que me ponga Construir otra vez Porque solo ha sido Este episodio Que se ha sido Un poquito más de chill Como digo Que no quería O sea quería hacer Un episodio chill Tampoco lo he hecho Tan 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 chill Como quería Quería haber estado Más tranquilito Construyendo Y demás Pero se me ha ido La cabeza Porque en los episodios Que al final Te pegas 20 minutos Y es como Es que Me quedan Muchas cosas por hacer aún Pero no sé Estoy ahí Haciendo de ver Fuera de cámaras Porque voy a terminar Ya el episodio Que no quiero Que salga de más No sé cuánta gente Habéis llegado A este punto del vídeo Así que A los que hayáis llegado Quiero que pongáis En los comentarios A ver ¿Qué puedo decir hoy? No sé qué ¿Me quedáis sin tierra? Ahí Vale Quiero que pongáis Venga Esparragos Si llegáis a este punto Del vídeo Creo que van a ser Esparragos Así se abre Cuánta gente Habéis llegado A este punto Que es el final Y yo creo que Poca gente Le ha llegado Porque es un episodio chill Y habréis notado Que mis visitas Han bajado y todo Así que Estoy contento Yo por eso subo estas cosas Si no Os te digo yo en serio Que subiría otras cosas Si llegan a ser por visitas Empiezo a subir otras cosas Debo subir mi serie Porque esta serie Lo hago porque me gusta Porque aunque me tenga Muchas visitas Que tiene 20 visitas El vídeo Así como mucho Puedo subir otra cosa Que sé que voy a pedir Más visitas Y luego hay más gente Pero yo estoy a gusto Con mi serie Y por eso la subo Así que por aquí Voy a terminar este episodio Como veis He ampliado bastante esto Y ampliaré más Tengo que tapar esta zona Y hacer la zona secreta Quedan bastantes episodios aún No os preocupéis Que quedan bastantes cosillas Por hacer aún Pero por aquí Voy a terminar este episodio Chill Así que espero Si os ha gustado Hasta la próxima Adiós Chau